Un poco y ya no me veréis. Y otro poco y me veréis. Algunos de sus discípulos se preguntaron, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis. Y otro poco y me veréis. Y voy al Padre. Y decían, ¿qué es este poco que dice? No entendemos de qué habla. Se dio cuenta Jesús de que le querían preguntar y les dijo, andáis preguntándoos entre vosotros porque dije, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se gozará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, El Señor Jesús, en su pedagogía de amor, nos prepara para los tiempos difíciles. Por esto nos habla del dinamismo de su presencia. Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Es todo el dinamismo de su muerte, resurrección, ascensión y pentecostés. Jesús muere, pero resucita. Jesús vive. Jesús sube al cielo, pero se queda con nosotros, en la Eucaristía, en su palabra y por el Espíritu Santo. Es en la fe que esa experiencia de un Jesús vivo que vivimos cada día, hace que pasemos de la tristeza y de la prueba a la alegría y a la esperanza. Mis queridos hermanos, ¿Qué significa para nosotros? Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Esta es la realidad cotidiana de nuestra vida cristiana. La experiencia de Dios se da, mis hermanos, en ese dinamismo entre la presencia y la ausencia de Dios. Y por esto, en esa calamidad que vivimos, nosotros inclusive decimos, ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios no puede acabar con esto hoy? Algunos experimentan como si Dios no estuviese presente, como si Dios nos hubiese abandonado. Así se vive la experiencia de Dios. La experiencia de Dios se da en ese dinamismo entre su presencia, que nos sentimos bien y bien acompañados, y la ausencia de Dios, que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero viviendo esta aparente ausencia de Dios, viviéndola con fe, nosotros saboreamos la fortaleza del amor de Dios. Esta presencia y ausencia es como seguir el camino de la cruz y de la resurrección de cada día. Cada día nosotros tenemos momentos difíciles o momentos de cruz, pero también cada día tenemos momentos y acontecimientos de resurrección. Es ese ya y todavía no del reino. Jesús está, pero todavía nos falta y nos falta que nosotros trabajemos y seamos testigos del reino. Dejemos que Jesús en Eucaristía transforme nuestra tristeza en alegría. Por eso escuchemos la palabra y si no comulgamos sacramentalmente, hagamos la comunión espiritual para que Jesús transforme nuestra tristeza en alegría. Bendiciones. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.